Hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Camilo Reyes, director de decatolicos.com, hermanos, y los invito para que juntos hagamos esta oración. No olviden, hermanos, suscribirse al canal, darle me gusta a este video. Vamos a iniciar, hermanitos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría y amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios, que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. Sosténme, Señor, con tu promesa y viviré. Salmo 118 Detesto a los inconstantes y amo tu voluntad. Tú eres mi refugio y mi escudo. Yo espero en tu palabra. Apartaos de mí los perversos y cumpliré tus mandatos, Dios mío. Sosténme con tu promesa y viviré. Que no quede frustrada mi esperanza. Dame apoyo y estaré a salvo. Me fijaré en tus leyes sin cesar. Desprecias a los que se desvían de tus decretos. Sus proyectos son engaño. Tienes por escoria a los malvados. Por eso amo tus preceptos. Mi carne se estremece con tu temor y respeto tus mandamientos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 78 Lamentación ante la destrucción de Jerusalén. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad. Han profanado tu santo templo. Han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Va a ardar como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdonas nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza de la sangre de tus siervos derramada. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracia siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 79 Ven a visitar tu viña Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vi de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes? ¿La pisoteaste?